¿Qué es la arquitectura? Yo entiendo que no es tan fácil explicar el valor de este tipo de arquitectura si lo comparamos con edificios notabilísimos como tiene Andújar, San Miguel, San Bartolomé, Santa María y otros muchos que afortunadamente hemos conservado en nuestra ciudad, pero sin duda la tiene y hay un buen número de personas que también cuesta desplazarse a las ciudades donde edificios de estas características existen para que pueda ser una práctica más para esta ciudad desde el punto de vista turístico. Lo voy a leer porque no es tan fácil. De el catálogo Docomomo. Bueno, pues en ese catálogo Andújar es una ciudad verdaderamente privilegiada porque son hasta seis los que se han inscrito dentro del registro, lo que no significa que no haya más, que ciertamente los hay. Pero vamos a recordar algunos de ellos. El primero, lógicamente, el que es pretexto de esta charla de hoy, que es el propio Seminario Reina de los Apostoles, como digo, del que doy más información en ese artículo. Pero también, por ejemplo, la Viña Gisbert, que es obra de José Corbella y que está declarada también bien de interés cultural de la Junta de Andalucía y que está muy influido por los movimientos de la época, de los años 30 del siglo pasado, sobre todo de la arquitectura alemana y de las vanguardias de aquella época. Bueno, hay que decir del Cine Tívoli, del antiguo Cine Tívoli, hoy dedicado a otras funciones. Una obra importantísima dentro del funcionalismo y del expresionismo en Andalucía, que fue edificado sobre otra notable edificación, el Alcázar, conocido por todos por el castillo. Pero, en fin, por lo menos, se destruyó una obra importante, pero se construyó otra que, sin duda, tiene una gran importancia. Era el año 1932 cuando se hizo esa demolición. Por cierto, ese año, también importante, porque fue el que edificaba una obra de infraestructura civil verdaderamente notable que también tiene Andalucía, como es la Presa del Handula, obra de Castro Fernández Show y que ha sido también reconocida por muchos arquitectos y que es visitada por personas que están aficionadas y que se dedican a la documentación de este tipo de obras que, como digo, la de Andalucía tiene una gran, gran importancia, que no sé si somos conscientes de todo ello. Y qué decir del mercado de abastos, otra verdadera joya de esa arquitectura moderna, que, igualmente, como ocurrió con el Tívoli, también está sobre las ruinas de otro edificio importante, como era el Convento de San Francisco. Pero, en cualquier caso, se edificó un edificio, como digo, verdaderamente notable y que también es objeto de estudio y documentación por los aficionados a este tipo de arquitectura. Y, por último, algo en lo que seguramente muchos de ustedes no han caído. Seguro que casi todos lo han visitado, muchas personas viven allí, pero quizá no somos conscientes de la importancia, de la relevancia arquitectónica que tiene el poblado de Llanos del Sotillo. Efectivamente, es una obra también importante de lo que fue esa expansión de poblado de colonización que siempre se vieron en España y que aquí dejaron esa notable obra arquitectónica. Pues no teníamos más intención, en este caso, que utilizar el pretexto del destino que finalmente se dé, ya veremos cuál, al seminario, para poner en valor estas importantes obras arquitectónicas que atesoran nuestra ciudad y que, sin duda, enriquecen nuestro patrimonio y que deben ser protegidos y custodiados por todos nosotros y, sobre todo, por nuestras autoridades competentes, casi siempre.